Pues la clasificación de Colombia a este Mundial de Nigeria salva el año después del fracaso de la juvenil en el torneo suramericano en Venezuela y la delicada situación que afronta la selección de mayores en la búsqueda de un cupo al suramericano al Mundial de Suráfrica. Hoy por fin el técnico Dardo Lara puede entregar un parte de victoria. Por quinta ocasión una selección Colombia a sus 17 clasificó un Mundial de su categoría toda vez que ya estuvo en Escocia 89, Japón 93, Finlandia 2003, Corea 2007 y ahora en Nigeria. Se consigue nuevamente y con este es el tercer Mundial seguido que vamos con sus 17. Su mejor participación fue en Finlandia bajo el mando del hoy técnico de Colombia mayores Eduardo Lara, donde el equipo nacional ocupó la cuarta posición. Es un grupo humano bueno porque es un grupo de jugadores que se entregaron siempre, que quisieron dar lo mejor. Ahora bajo el mando de un cuerpo técnico que conoce Lara les dio la confianza para lograr la clasificación al Mundial de Nigeria, que se cumplirá del 24 de octubre al 15 de noviembre de este año. Felicitar a Ramiro, al profe Rodrigo, al profe Harold, a sus jugadores. El cupón mundial se logró gracias a los goles de Fayder Burbano y Edwin Cardona, quien además fue el máximo anotador del torneo con siete anotaciones. Es un grupo que consiguiendo el logro que han obtenido ahora van acelerando su proceso para llegar a próximas selecciones. La selección regresará al país este lunes satisfecha por el resultado que es el mejor en este año, toda vez que la sub-20 no pudo ir al Mundial de Egipto.